A tus pies, aquel corazón A tus pies, me tenés con el sol Es en un guán, en el ser unidad Donde nadie, me tenés nada Desde no naste, hasta estar de tu presencia Desde no naste, hasta estar de tu presencia Desde no naste, hasta estar de tu piel Desde no naste, hasta estar de tu presencia Desde no naste, hasta estar de tu piel A ti, te amaneceré Hasta estar de tu piel A ti, te amaneceré A ti, te amaneceré Hasta estar de tu piel A ti, te amaneceré Y te amaneceré A ti, te amaneceré A ti, te amaneceré Gloria a Dios ¿Quién vive? Es de su nombre Y ahora hermanos vamos a pasar A la clase de los niños pequeños con las maestras Lorena, Adelina, Cristina y Carolina. Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más, cuántos están gozosos en esta noche y más si traemos un ejército, amén, que en esta noche le quiere sacar la risa a usted, amén, porque en el Proverbios 15, 13 dice que el corazón alegre sea el rostro, amén, más, pero el dolor del corazón dice el espíritu se abate, y muchas veces hermanos eso es algo que nosotros dejamos desapercibidos, que dejamos de sonreírle a la vida, amén, y ese es el propósito que estos niños traen. Le voy a contar algo rápido que pasó hace unas dos semanas, o perdón, cuando fue la antepenúltima vigilia, yo estaba en la recepción cuando va un hermano, amén, y me dice, le digo yo, Dios le bendiga, y me da un apretón de mano hermano, que quizás me fui a buscar hielo yo para ponerme, y le digo yo, y yo dije, ¿qué le pasa a este hermano? ¿tiene algo contra mí o está enojado? y lo volteé a ver rápido y le iba y le digo, hermano, y luego me queda viendo y me dice, ¿qué le vaya bien? con su cara, ¿me entiende? con la cara que traía él, yo no le iba a decir hermano ¿qué le pasa? sino que le iba a preguntar si tenía algún parentesco, digo yo, con aquella que canta la rata de dos patas, amén, no, porque por la fuerza, sino por la cara de pocos amigos que él traía. Y nosotros los hijos de Dios, dice la palabra del Señor, que cuando Dios limpia, limpia todo nuestro ser, y por eso los hijos de Dios siempre tenemos que reflejar esa alegría, y demostrarle al mundo que Cristo ha cambiado nuestro ser, amén. Y también hermanos, recuerden, que la tristeza envejece, y la alegría rejuvenece, y eso es lo que quieren decirle a los niños, que sonría, porque Jesús le ama en esta hora. Y así vamos a dejar con ustedes a todos los niños que han preparado esto con mucho cariño y con mucha risa para ustedes, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.